¿Qué pasa criminales? Nací para Marte Jr. H. Seguro que me va a gustar con este título. Hace mucho calor y tengo muy poco tiempo, así que reacciono más que nada también a los comentarios que me dejáis en los últimos vídeos, porque no tengo tiempo de leer el resto, porque ahora sí que sí voy muy apurada de tiempo. Pero vamos a ver qué tal. Nací para Marte. Imagínate que te digan eso, que te digan, he nacido para Marte. A mí no me lo han dicho nunca. Yo solamente lo veo ya, se me pone la piel de gallina. Solo lo veo ya, es como ¡guau! A ver, un momento, que creo que la cámara está un poco más falla que para acá. A ver, así mejor, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Sad boy. Pero quiero tatuar. Esperaros que, tío, no sé qué pinga he hecho. Esperaros un momento. Esperad, eh. Que no sé qué pinga he hecho que me... Esto se me ha agachado. Tío, como soy súper torpe. Ahora, pa. Ya estamos bien, estamos ready. Perdonarme. Quería, eh, porque estoy como muy tumbada y quería como ponerme más recta. Y en lugar de eso, yo no sé bien cómo funciona. A ver. No sé muy bien cómo funciona. Ya estoy. Perdón, perdón. Vuelvo a ver qué dice mi papi. Porque este es papi mío. Qué difícil es partir la cama en dos. Hay una presión que se acerca y me dice Que la vez es que lo intenté curar el dolor. Yo todo lo sé. Cuando no estás bien. La nube que te estorbe está enorme y no tarda en llover. Yo quiero saber Qué vamos a hacer Si hay algo que se muera, bebé, que sea porfa el reloj Que tiene en tus ojos Que tiene en tus manos Que no me tocan Como en las noches Todas esas caricias Que me llenan de vida Nací para amarte Nací para amarte Que tiene en tus ojos Que tiene en tus labios Que no me besan Como te adueñas De todos mis sentidos Estoy que más necesito Nací para amarte Nací para amarte Qué bonito, tío Qué bonito Qué bonito Qué bonito Joder Brutal Brutal Tengo tantas ganas De que tu olor Se mezcle conmigo Con mi piel y tu piel Detenerte, de comerte De hacerte el amor Que me digan eso A mí este chaval me dice esto así Y estoy a sus pies A siempre Amor Prefiero no ser Ganar o perder Si supieras Cómo me la paso Chegándome el foe Qué vamos a hacer Quiero tener Si hay algo que no muera Bebé Que sea por fe El amor Que tienen tus ojos Qué romántico es, tío Le queda bien el rubio Que no me tocan Como en las noches Todas esas caricias Que me llenan de vida Nací para amarte Nací para amarte Yo nací para escucharte Junior H Yo nací para escucharte Para llorar con tus canciones Es un cabrón Es un criminal, tío De verdad O sea, es que Es que En esta canción No te duele Porque lo dice Es bonito lo que está diciendo O sea, este está diciendo Nací para amarte Y dice cosas que aún así pinchan Pero cuando te dice Ciertas cosas como Ex y Madrid y demás Tío, es como Joder ¿Por qué me quieres romper? Y apenas nos conocemos Y me estás rompiendo en pedazos Yo me siento así, tío Cuando lo escucho Y hacer eso Es ser un puñetero artista, tío Es ser un artista Una persona Te esté transmitiendo Por delante de una pantalla Y que te rompa el corazón en pedazos Tú sabes lo bien que lo haces, tío Tú sabes Junior H Lo bueno que eres Haciendo esto, tío Brutal 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 Necesito ir a un concierto suyo Bueno, necesito conocerte Eso es lo primero Está imposible Por no decir Que me voy a morir Y no te voy a conocer Pero bueno Por lo menos un concierto ¿Sabes? No sé Algo 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 Un contacto Un contacto Pensé en un escenario yo así Y tú cantando Algo Brutal Brutal Empresa Fly Club Esto que es Brutal Me ha encantado mucho Esta canción De las mejores que he escuchado de él Muy buena canción Muy buena Muy buena Quedaros en el canal Porque ahora me da la curiosidad De saber que esto de Empresa Fly Club No sé lo que será Voy a verlo Quizás reaccione Quizás no Pero quedaros por si acaso En el canal Me ha encantado Gracias por estar ahí Nos vemos en la siguiente reacción Chao